Música La Superfood Street Band pone ritmo de swing en la plaza de Navarra y el baile lo pone la asociación Wisconsin que se creó hace un año bueno porque os gusta el swing supongo Así es, empezamos a bailar una comunidad muy pequeñita como hace unos 4 o 5 años aquí en Huesca y ya el año pasado pensamos que sería bueno constituirnos como asociación un poco para darle forma legal pues a actividades que hacemos a quedadas, a clandestinos y demás Música Porque no existía una asociación de swing en Huesca No, 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 es la primera vez y la verdad es que hemos tenido una acogida súper buena tanto a nivel de socios porque la verdad es que se ha asociado mucha gente tanto de Huesca Ciudad como de provincia tenemos bastantes socios de Monzón, de la zona de Jaca de Sabiñánigo la verdad es que estamos muy contentos ¿Cuántos miembros de la asociación? ¿Cuántos bailáis? ¿Cuándo bailáis? Ahora mismo estamos unos 60 miembros de la asociación va creciendo poquito a poquito porque la gente se va enganchando cuando nos ve bailando en la calle sobre todo es la alegría que vamos repartiendo entonces la gente le gusta mucho y se está apuntando y cada vez vamos a más Habéis actuado por Huesca, os han podido ver por las calles pero también estáis empezando a salir por la provincia Sí, de hecho dentro de 15 días vamos a organizar nuestro primer fin de semana de swing en Jaca entonces vamos a hacer fin de semana completo de viernes a domingo con clases, con profesores a nivel nacional con fiestas con bandas en directo, con Bermú Swain por el casco viejo vamos, estamos, sí, 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 vamos a salir Ya, vamos a aprovechar a aprender un poco más de swing y el indie hop ¿Qué es el baile? ¿Cuál es la historia de este baile? A ver, esto es un poco la música de los años 30-40 que viene de Estados Unidos entonces, bueno, son varias décadas, ¿vale? El swing es muy amplio y entonces hay varias formas de bailarlo la más habitual es el indie hop, que es lo que hacemos casi todos pero bueno, también está el shag, está el balboa y varias formas lo que estáis viendo ahora aquí es el indie hop Pues vamos a aprovechar que os tenemos aquí para que nos deis una pequeña clase para empezar de cero, ¿cómo se baila el indie hop? Pues sobre todo con mucha ilusión y mucha sonrisa, que es lo más importante y luego seguir el ritmo y si queréis os hacemos una enseñanza, un cortito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!